para aprovechar pues, reiterado llamado hacen senadores para tratar de salvar la empresa friogán en proceso de liquidación, dicen que esa controvertida entidad, adscrita a FEDEGAN, tiene posibilidades de impulsar la industria ganadera. Un llamado urgente hicieron los senadores de la Comisión Tercera del Senado al Gobierno Nacional para que volque sus ojos al sector ganadero del país y le dé vida a friogán, empresa frigorífica que se encuentra en liquidación, pero que aseguran se puede salvar. El llamado al Gobierno Nacional y al liquidador es escuchar de manera razonable los argumentos y fundamentos no solo de los congresistas, sino también de los ganaderos en el país. Según datos entregados por el senador Fernando Araujo, friogán es una empresa viable que en su última operación produjo utilidades de más de mil ochocientos millones de pesos. La empresa tiene unos márgenes de beneficio que son invidiables por cualquier otra compañía, es una empresa que este año va a dar utilidades, que está generando caja, que tiene todas las condiciones para convertirse en una empresa modelo, en sacrificio de ganado. La senadora de Casado pide además al gobierno invertir en tecnificación y darle una mano al sector ganadero que genera ochocientos mil empleos directos que hoy corren riesgo. Por ejemplo, el tema de la asistencia técnica, que solamente esta herramienta está llegando a doce, a un doce por ciento del sector del ganadero. Al final del debate, fue radicada la petición al gobierno nacional para que el ministro de Agricultura y el agente liquidador aprueben el acuerdo de reorganización de la empresa friogán, que aseguran es patrimonio de los ganaderos.